Vaya en duda buena En duda tiene blanca a más éxito del dúo Mujer y los Torales Con el acompañamiento de Loco, bueno, rey por ti Vaya rey Blanca amada, mi adorada Ya se le llama Picoñete Dar obie y se mece Mi vida corella Toda ande seré Eta mi ara Se lleva ari Omoñete Ande mireba Yane costrante Que no nivel Haceme un perro Y la pago Me ha un mi va Nirei mi pa Agarro Bacoamba Mujer y la blanca amada A esa pavalla y coja hue Se co arrega Mujer y la blanca amada 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 Hay cosas, hay dos huele con la chabamba Socorro Hay una blanca madra A lo mejor ya se joven a oír la hoja Es la nueva buena Falta bohinte Se dio la pluma verde Falta bohinte Antonio